Dejamos el fútbol y retornamos a Nicaragua con boxeo. Román Chocolatito González regresó de gran manera en el Team Móvil Arena el 15 de septiembre noqueando de una manera escalofriante a Moisés Fuentes. Y esto le sirvió por supuesto al tetracampeón del mundo para ganar en confianza y para subir sus bonos de manera internacional. Chocolatito está en el gimnasio no de una manera tan entregada o de una manera tan disciplinada pero se mantiene asistiendo al Roger Dechon. Chocolatito dice que quiere regresar en diciembre, que no quiere perder las condiciones que siente que obtuvo en esta preparación en contra de Moisés Fuentes y se maneja el nombre de Khalid Jafay. Todavía no es nada oficial, Jafay es el campeón mundial de las 115 libras de la AMB pero también podrían buscarle una pelea a Román con un rival no tan exigente aunque no lleve la oportunidad de título del mundo. Recordemos que lo que Román quiere es cerrar bien este año, fuerte este año y por supuesto buscar nuevas oportunidades en el ya cercano 2019. Uno de los cambios que se dio con Román también en este año fue su esquina, su nuevo entrenador que es Marcos Caballero y al respecto se refirió Don Marcos en una entrevista que le hicieron allá en los Estados Unidos. Dice que tiene una excelente relación con Chocolatito González. Muy bien, muy bien, se trabajó fuerte, admirable por su trabajo. Fue un boxeador que a pesar de su... un boxeador con experiencia hizo caso, hizo tremendo trabajo, me escuchó todo el tiempo, practicó lo que... la estrategia que traíamos y creo que funcionó. Creo que hubo una buena química entre los dos. Él, por razones personales, me imagino que no había anunciado oficialmente que usted era su entrenador. Ahora que todas las personas saben que es su entrenador, ¿cuáles son los planes para Román en trabajar y quedarse en las 115 libras? No estoy informado, yo hasta el momento, sacamos esta pelea, creo que va a haber una conferencia de prensa, estamos esperando a ver que me digan, yo no estoy informado cuando la otra pelea que hay, no tengo ninguna información, pero estoy esperando que me avisen y comenzar. Fue una experiencia tremenda y creo que estoy listo para la segunda etapa. ¿Piensa usted que Román podría volver a pelear por otro campeonato mundial? Aparte de eso, Rumbisay, está Khal Jafai, está Jerwin Ancajas que peleó ayer y le dieron un empate, una pelea muy dura para el boxador filipino. Creo que Chocletico tiene mucho que dar. Un boxador que hace caso, no sabemos la razón, hay que acordar de que una de las dos perdidas fue, para mí la ganó, y gracias a mí por los jueces miraron otra decisión. La otra, pues no sabemos la razón por cómo vendía la pelea. Él dice que fue un error que cometió, pero eso se queda atrás y esperemos que Chocolatito venga con un hambre que tenía antes. Creo que en esta pelea demostró mucha estrategia, mucha inteligencia, lo que era un 80% de lo que era Chocolatito, pienso que se puede trabar más. Fue un campamento muy duro, una temperatura bien alta y no hubo ningún problema, pienso que él respondió bien. Chocolatito sufrió, pero gracias a Dios se sacó y con esa victoria, pues se cerró con un broche de oro. Ese volado de derecha que tiró para noquear a Moisés Fuentes en el quinto round, ¿fue uno de los golpes en los cuales usted estuvo trabajando para este campamento, señor Caballero? Ese fue uno de los golpes que yo le dije que se estudió mucho, durante todo el campamento, incluso hubieron burla, en buena onda, porque el volado Marco dice el volado, mira lo que es la vida, se pegó tal como lo entrené, yo sabía que si él metía ese volado por la forma en que tiraba los golpes, iba a caer, yo todavía antes de que entrábamos a Rines le dije, Chocolatito, si tú le sueltas la mano el volado, cuando él baja esas manos, las baja mucho, se le va a trajer a tu pie, y mira lo que es.